Se viene el expreso ruso, rompe, rompe Parecía que rompía, ahí con el Impact Drive Pero no nene, hashtag hoy no nene Saca el Super Art de nivel 3, pero mira, 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 mira Viene ahí con el Tornado y el Suplex Martillo, Josh Hammer ¡Bum! Adentro que están cenando, adentro que están cenando Los dos están en bordo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Hola, bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos Y sí, Rebelisky todavía no se recupera, perrillos Manden sus propinas para las medicinas Ahí para que lo inyecten y para que se recupere lo más pronto posible, muchachos Seguimos con los combatazos, perrillos El día de hoy tenemos a Snake Eyes y su poderosísimo San Jeff Mafioso, perrillos Ahí en contra de Noah the Prodigy El prodigio Noah Para tenerlo aquí con un look Los dos con sus skin mamalonas, perrillos Así es que vamos a darle Pero antes de continuar, porque por ahí he visto que nos han dejado en los comentarios Que va a pasar con el Ending Walker en contra de Mena Al mejor de 10 Y también por ahí hay un en vivo Bueno, un video Este Entre Kakeru y Angry Bird Que también creo que es al mejor de 10 Pero a lo que me refería de en vivo Es que están jugando allá en Japón Porque se vienen las finales del World Tour Japonés Perrinskis Y anda por allá Creo que Angry Bird Está jugando con Kakeru, perrillos Paciencia, paciencia Tranquilos, tranquilos Como dirían los italianos Vamos a ver si Bueno, este video va a salir 28 de diciembre A ver si hoy 28 de diciembre Bueno, el 28 de diciembre Que subamos estos videos Podamos grabar Rebelinsky esté mucho mejor Porque pudiera hacerlo yo Solo, pero no Esos videos merecen Merecen La narración Champagne También con el Perrillo de Rebelinsky Pero así es que Vámonos, vámonos Después de esa aclaración Muchachos, vámonos Aquí El combatazo Entre Sangev Versus Luke Perrillos Snake Eyes En contra The Prodigy Noa Noa The Prodigy Y vamos a ver Intenta ahí La patada Al estilo De las artes marciales Mixas Después Se acerca Se tantea Ahí viene Noa Noa The Prodigy The Prodigy The Prodigy Pero también Snake Eyes Está perfecto Estaba ready Estaba ready Y mira Clashito de golpes Clashito de counter hits Y mira Se esperan Se esperan En mitad de pantalla Después Las pataditas Los parries De parte de Snake Eyes Que es un prodigio Ustedes se preguntarán ¿Y por qué Snake Eyes No ha estado en más competencias Perrillos? Pues la última vez Que lo vimos Fue ganando su boleto A la Capcom Cup Perrinskis Y él lo dijo Él dijo Que quería aguantar vara Quería aguantar vara Porque si no Iban a poder Descifrar su estrategia Y de lo que se trata Sanjev Es de De sorpresas Sorpresas Te da la vida La vida te da sorpresas Por eso no lo hemos podido ver Ahí en competencias Como algunos otros perrillos Pero eso no quita Que esté entrenando Y que esté sacando Toda la habilidad Padre y santo Mientras vemos ahí La presión de parte De Noa De Prodigy Pero también Snake Eyes Ahí con los machetazos Los Ahí aplanando Visteces Pechugas En todos los pectorales De ese look De parte de Noa De Prodigy Y se zafó del agarre Pero por segunda ocasión No es posible Y ahí se viene El expreso ruso Rompe rompe Parecía que rompía Ahí con el Impact Drive Pero no nene Hashtag Hoy no nene Saca el superar De Nubietras Pero mira 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 Viene ahí con el tornado Y el suplex martillo George Hammer Pum Adentro que están cenando Adentro que están Están cenando Los dos Están en bordo Como acaba de sacar Eso El prodigio Y esto ya Se acabó Rápidamente Y está Uno a cero Ahí si no Si no estoy fallando Uno a cero A favor de Noate Prodigy Perrillo ¿Qué está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que alguien Me explique Meten skin El agarra El agarra El estilo de Jiu Jitsu Brasileño Nuevamente Hasta que se lo aprenda Hasta que se lo aprenda Ya se lo aprendió Ya se lo aprendió Suplex martillo Cuéntale Uno Dos Tres En la lona Deporte de San Gif Intenta abrir con los machetazos La cuchilla La patada En la cabeza Pero ahí El rising up Porque hasta Punish counter Deporte de Noate Está ahí En burnout Aguados Aguados Todos Robando Parece ratero De la Overse De Tepito Porque le acaba De robar Por segunda ocasión Consecutiva Rompe Rompe El drive Impact No me lo creo No me lo creo Por segunda ocasión En el match Se la vuelve a aplicar Ahí Noate Prodigy Y ya sabe Cómo romper Eso Con un level 3 Pero no le gusta A Snake Eyes Utiliza el agarre El bombazo El bombazo El bombazo La licuadora Viene por tercera ocasión Pero no Nene No Nene Perfecto El combo ahí De tres golpes Deporte de Snake Eyes Pero no es de Prodigy Dice lo contrario Y viene ahora Cabalgando Cabalgando El agarre Nuevamente Al estilo De la UFC Aguados 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 Todos en esquina En esquina Se intenta salir Snake Eyes Le salió de churro El canal Pero no Creo que Me atrevo a decirlo No sé ustedes Que piensen Pero el San Jeff Más poderoso Y más potente De Street Fighter 6 Tiene nombre y apellido Se llama Snake Eyes ¿Qué dicen ustedes? Dejenle la cajita De los comentarios Y vámonos Vámonos Que esto está Uno a uno Parece que esto es Al mejor de tres Por lo tanto Ahí la cuchilla La garganta Deporte de San Jeff Ahí con esas manotas Que parecen Piedra En toda la cara De Noa De Prodigy Con su look Pero mira Nene Mira Nene Mira Nene Lo mete en esquina Se acerca con el rochito Se sale perfecto De esos agarres Sabe cómo utilizarlos Y aguados Aguados Todos que viene Ahí nuevamente Al estilo de Brock Lesnar En la UFC Al estilo de la araña Spider Anderson Silva Perrillos Pero no Nene No nene Todavía le queda Y un poquito de vida Si lo lleva Esto se va hasta las últimas instancias Las últimas consecuencias Final ¿Quién se lo lleva? Snake Eyes Oh Noa de Prodigy Lo averiguaremos A continuación Ahí el golpazo con Armor Reparte Snake ¡Ay! Tres veces 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 La primera Por dolor La segunda Porque quise Y la tercera Por placer Perrillos Ya sabe Cómo romperlos Drive Y esta vez No le alcanza Con la barra Pero si rompe El Punish Counter Se viene Noa de Prodigy Lo va a meter Está Embordado La Tristilla Y quien no crea Que esa jugada Yo la inventé Vuélvase miembro Y póngase a jugar Conmigo Para que vean Que es cierto Ahí sacando La Tristilla Pero no es suficiente Rompe Noa de Prodigy Adiós a la víbora Terrible amigo Estoy sin palabras Estoy sin palabras Después de lo que hizo Después de lo que hizo Noa de Prodigy Ahí La clave Siento que fue A la hora De hacer los Drive Impact Rompiendo Yo no sabía Que se podía romper Con los Super Art Efectivamente Que Tiene que haber Ahí un timing Perfecto Para que pueda entrar Pero el Super Art Nivel 3 Rompe los Drive De parte de Sanjev Que lo intentó Tres veces Ni una Le salió al perrillo Snake Eyes También aventó La Tristilla Ahí para los que No saben Pregúntenos A los que son Miembros Ahí abuelo Sanjev A Rodrigo Alvarado Ortega Que son con los Que ya pude jugar Saben Saben De lo que se trata Que es la Tristilla Y yo se la enseñé Snake Eyes Pero bueno Buenazo Buenardo Ese combatazo La verdad Yo sigo pensando Que Snake Eyes Es el mejor Sanjev Y va a ser El mejor Sanjev En esta Capcom Cup Perrinskis Preparándose Porque ya se nos viene En febrero Que falta Diciembre En febrero Hay dos mesesillos Para que Sea esta Capcom Cup Que seguramente Nos dejará Unos Momentazos Perrinskis Ya se la you know Ya se la you know Para más contenido Como este No olviden Suscribirse al canal Activar la campanita Yo soy el Tristillo Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Bye